Bienvenidos a Sabores, su guía gourmet. Una propuesta práctica para conocer distintas alternativas gastronómicas, aprender acerca del maridaje, la combinación de las comidas y las bebidas y por supuesto, a través de la sección Productos y Servicios, obtener soluciones que quizás estaban buscando. ¿Dónde nos encontramos? Es como si yo estuviera dentro del océano, ¿no es cierto? Dentro del mar. Bueno, estamos en una propuesta gastronómica increíble. Se llama La Pescadorita. Nos encontramos en Palermo, Hollywood, en Capital, en un lugar que, como dije, invita a estar dentro del mar, a hacer de cuenta que podemos viajar mágicamente y estar en Mar del Plata, por ejemplo, con sus sillas de mimbre, con toda la impronta y sobre todo con una gastronomía increíble, fresca, que el eslogan es, del mar a la mesa. Bueno, vamos a conocerlo. Va a estar hablando el chef ejecutivo, el responsable, el que pone su alma y corazón junto a ese equipo, para que los platos sean perfectos. Vamos a compartir la nota. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, les doy la bienvenida a La Pescadorita. Somos un restaurante pequeño acá en Palermo que nos especializamos en lo que son pescados y mariscos. Trabajamos productos frescos, hacemos compras a diario, tratamos de traer la mejor calidad y prepararla de la forma más simple, prolija y rica posible. Estamos acá hace ya casi seis años, trabajamos productos solamente de pescados y mariscos, no trabajamos carnes rojas, ni pollo, ni otro producto. Es nuestra especialidad. Hacemos paellas, parrilladas, langostinos al hierro, gambas al ajillo, rabas, todos platos clásicos. Y también hacemos productos que nos gusta elaborar con lo que conseguimos fresco y de buena calidad. Hoy les vamos a presentar un tiradito de pulpo, langostinos y salmón rosado, que son productos muy nobles, muy ricos y caros de comer en una sola porción. Entonces hacemos una variedad de estos como para poder probar varias cosas con una nueva modalidad, ya que ha entrado tanto la cocina Nikkei y la cocina peruana. Hacemos un tiradito a versión argentina, como para que la persona que no lo conoce lo pueda probar y la persona que lo conoce lo pueda tolerar bien, digamos. Lo vamos a preparar con una salsa de productos comunes que uno puede comprar en los barrios, en las dietéticas o en el barrio chino, como para poder prepararlo. Son productos básicos, ricos. Son pocas cosas bien combinadas. Ahora lo vamos a ver. Es salsa de sésamo, sriracha. Siempre buscar un componente dulce, un cítrico y un picante para darle un poquito de presencia. Vamos a usar cilantro, cebolla morada, tomate, frutas. Vamos a usar melón, mango, ananá, para hacer un contraste con eso y darle un poco de cítrico y de fuerza al plato. Un poquito de color, un poquito de sabor y salir de un poco de lo que es lo picante, lo agresivo, lo salado, para poder combinar con un poquito dulce y poder relajar el paladar. Con los postres estamos encarando algo nuevo, que es hacer los postres clásicos reversionados. En este momento, por ejemplo, estamos haciendo las típicas frutillas con crema, pero estamos haciendo un helado de crema artesanal, que lo hacemos nosotros, y hacemos una frutilla con vino Malbec y pimienta en una compota y los unimos. Entonces tenemos un helado casero de crema común y unas frutillas especiadas preparadas por nosotros. Tenemos algo clásico reversionado. También estamos haciendo un lemon pie nuevo con un helado de limas y un crocante con almendras y un copete de merengue quemado arriba y también reversionamos el viejo lemon pie. Así estamos haciendo todo lo que es gastronomía clásica reversionada, cosa que la gente entienda, que esté acostumbrada con un pequeño cambio de paladar. Se puede decir que acá en La Pescadorita apuntamos a hacer un páramo de lo que es la costa argentina, que la gente entre acá y sienta que está en un lugar de costa. El producto es fresco, las sillas son las sillas típicas de Mar del Plata. La decoración traen todo lo que es quiche de la Bristol de Mar del Plata, de la Rambla, de los lobos marinos. Tratamos de darle un poco de toda esa impronta que la gente entre y sea como estar de vacaciones acá. Que sea bien Mar del Plata, bien costa argentina. Bueno, acá estamos en Palermo, en la esquina de Costa Rica y Humboldt. Estamos abiertos de lunes a lunes, mediodía y noche. Conviene reservar para estar un poco más cómodo, sobre todo de noche. El teléfono es 4773 0070 y en Facebook nos encuentran como La Pescadorita. Bueno, los esperamos acá en la esquina de Palermo, para cuando quieran. Yo soy Leandro Leyel, soy el jefe de cocina de acá. Me van a encontrar todas las noches trabajando. Cuando vengan y siempre se puede pedir algo que no esté en la carta. Anímense. ¡Gracias! ¡Gracias!